Faranduleando con el Gordo, 107.1 FM Así es, estamos acá en Faranduleando con el Gordo Regalón a través de Radio Actual, 107.1 22 22 23 23 Para que usted participe, para que usted cuente su anécdota, para que le hagamos parodia Si usted quiere contar una anécdota personal o de algún pariente o de algún amigo ¡Le hacemos su parodia! Aquí estoy con mi guitarra para cantarle mis canciones Ayer fue un día alegre que fue día de las elecciones Todo el mundo fue a votar, pero le canto mi canción Hay un gran porcentaje que sigue en abstención Hay un gran porcentaje que sigue en abstención Pero hay segunda vuelta y le voy a recomendar Que mejor no quede en casa y que salga a votar Porque ya le digo, se lo digo aquí presente Usted apoya para elegir al presidente Y si usted no va a votar, no puede reclamar Si las cosas no salen buenas o no le empiezan a gustar Así es, el que no vota no reclama Porque si usted no fue a votar, no puede decir Es que ese presidente que pusieron No, es que usted no votó, usted no tiene derecho a reclamar nada Por eso le invitamos que la cosa así está suelta Pues ya quedan dos meses para la segunda vuelta Pa' que usted pueda elegir, pa' que pueda usted votar Por el que usted quiera, pues yo a usted no lo voy a aconsejar Porque usted ya está bien grande y sabe ¿Por quién votar? ¿Por quién va a votar? ¿Por quién va a votar? El voto es secreto, no se lo voy a preguntar ¿Por quién vas a votar? ¿Por quién está feliz? Hay que votar toditos pa' levantar el país ¿Cómo? Yo no le daba un nombre ni apellido Solo le dije que vote, pues, para que el país siga creciendo Y si el país sigue creciendo, pues Hay más trabajo Hay más inversión Hay más frente para el Campeche y el Gordo Regalón Dígame, si no es así Por eso es que le digo Pues la cosa no se va El Campeche y la radio Y el Gordo y en Panamá ¿Cómo que le digo Que se la está gozando Y vía teléfono Se está reportando ¿Te gustó la parodia? Escúchala en la página en Facebook Para Anduleando con el Gordo Ciento siete punto uno FM Así es, Campechano En la página del Gordo Se escucha la parodia Y también lo estamos informando A usted, mi amigo Que nos está escuchando Que este trece Vamos a tener el concierto Con el señor Víctor Víctor Capusca Y Víctor Capusca ¿Dónde va a estar con nosotros? Desde el Hotel Monte Campana Campechano Ya hay llamadita, Campechano Aquí estamos Con la llamada Veintidós Veintidós Veintitrés Veintitrés Veintidós Veintidós Veintitrés Veintitrés Veintidós 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 Es la línea que debe marcar usted Es la línea que debe marcar usted Veintidós 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 Gracias.